Cuando fuimos los mejores, los bares no se cerraban Cada noche en firme, a la hora señalada Cuando fuimos los mejores, las cabaneras nos mostraban La mejor de sus sonrisas, en copas llenas de rodillas Cuando fuimos los mejores, los bares no se cerraban Cuando fuimos los mejores, los bares no se cerraban La mejor de sus sonrisas, en copas llenas de rodillas La mejor de sus sonrisas, en copas llenas de rodillas La mejor de sus sonrisas, en copas llenas de rodillas Cuando fuimos los mejores, las cabaneras nos mostraban La mejor de sus sonrisas, en copas llenas de rodillas Cuando fuimos los mejores, los bares no se cerraban En cada uno de sus sonrisas, en copas llenas de rodillas Y ahora, a la primera vez, los bares no se cerraban Y ahora, a la última vez, los bares no se cerraban Y ahora, a la última vez, los bares no se cerraban No se gastaba, no se podía comer Y cruzó nuestras almas Cuando fuimos los mejores Y la vida no se ganaba Y todas las esquinas Me jude tu seso y tu mirada Cuando fuimos los mejores 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 Que se elcanza Pueblo que siendo Un reato ¡Oh, oh, oh, oh!